El presidente va a terminar su periodo de gobierno. La pista ya se le está acabando. Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes. Y que se le otorga mayor poder. Porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico. Los que no hay nada que se le pueda oponer. A esto llamamos en México el maximato. Yo quiero repetir públicamente, Seba. Debe entender Andrés Manuel Obrador que su contubernio o alianza con narco no es heredable. No es heredable. Porque estos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar. Ya no va a necesitar el narco del presidente. Ese es el tema. No debe morar. Tú estabas de ganar ese escuelito. Y él se va a olvidar. Va a prescindir el presidente. Y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores. Y que tarde proceso para que llegue a un armazón de otro tipo. Entonces, yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social. Pacto de poder. Le llaman a mi amigo Alberto de Nadia y a Ritu. Hace muy sábado. Porque de otra manera no veo salida a los problemas. El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país. Por esta transferencia de lealtades y de asociaciones y por un nuevo subjuzgamiento de la ciudadanía.